El diputado Lipovetsky. Muchas gracias, Presidente. Bueno, estamos tratando acá el proyecto de ley de alquileres, un proyecto que tiene dictamen de la Comisión de Legislación General y que venimos trabajando en la Comisión desde hace 4 años. En dos ocasiones tuvimos la posibilidad de dictaminarlo, pero lamentablemente los acuerdos políticos no permitieron llegar a tratarlo en el recinto, pero bueno, la tercera es la vencida y hoy estamos aquí debatiéndolo en este recinto, seguramente en la última sesión del año, no, por lo menos de esta integración. Así que la verdad que muy satisfecho por haber logrado haberle tratamiento. La realidad es que la experiencia de estos 4 años debatiendo este proyecto nos lleva a que hoy hayamos logrado un dictamen casi único con algunas pequeñas disidencias parciales y esto tiene que ver justamente con haber entendido que es una ley que genera posiciones muy contrapuestas entre los sectores involucrados. Y por eso, en el marco del debate en la Comisión, convocamos varias veces a los representantes de los inquilinos, a los representantes de las organizaciones, de las cámaras y colegios inmobiliarios y de corredores inmobiliarios, y de alguna manera, junto a los proyectos de los diferentes bloques, que todos iban en el mismo sentido, de empezar a regular una situación que hace años no está regulada, pensemos que en la Argentina hace 30 años que no hay ley de alquileres, logramos un dictamen. Y el dictamen en el sentido de buscar soluciones a una problemática que involucra tantos millones de argentinos. Se calcula que en la Argentina hay 8 millones de personas que viven en una vivienda alquilada. 8 millones, Presidente. Y a pesar de eso, este Congreso hace 30 años que no prueba una ley de alquileres. Estamos saldando una deuda que le debíamos a mucha gente en el sentido de que está claro que en la relación entre propietario o locatario y locador es una relación desigual, claramente, una relación desequilibrada, y ahí es donde la legislación puede intervenir para equilibrar la situación. Esto mismo ocurre con otras relaciones de derecho privado, como por ejemplo la relación de defensa al consumidor o de consumidor frente, por ejemplo, al comerciante. O también la relación laboral del derecho del trabajo, donde claramente el sector más débil es el del trabajador. En este caso también estamos hablando de una relación desigual entre locador y locatario. Y esta ley que estamos proponiendo viene de alguna manera a equilibrar, por supuesto, las relaciones entre ambas partes. Y a corregir algunos de los abusos que se producen y que la experiencia de tanto tiempo que hemos recogido, sobre todo de los inquilinos que han participado, las organizaciones de inquilinos que han participado en las reuniones de comisión, nos han ido trayendo. En definitiva, para sintetizar los contenidos principales del proyecto, el primer punto para destacar es justamente que estamos extendiendo el plazo mínimo de locación de dos años a tres años. Hoy la ley establece dos años, estamos extendiéndolo a tres. Y esto, señor Presidente, es un gran avance que le da mucha certeza, sobre todo a los inquilinos. Hoy los dos años implican que un inquilino ingresa a la vivienda con su familia, muchas veces traslada a sus chicos de una escuela a otra cuando va con su familia. Y al año ya tiene que estar pensando que si no logran la renovación tienen que salir a buscar otro inmueble, mudar a sus chicos, a su familia, quizá mudar a los chicos de escuela. Por lo tanto, extenderlo tres años es una solución mucho mejor, más acorde a lo que ocurre en el mundo. La mayoría de las legislaciones de alquileres en el mundo tienen plazos incluso de más años que tres. Pero creo que haberlo extendido tres es un buen aporte que le da mucha certeza a los inquilinos y un proceso de más largo tiempo para que puedan estar en la vivienda que ha alquilado. Por el otro lado, Presidente, el problema de la actualización de los valores locativos. Hoy usted sabe que por la vieja ley de convertibilidad, la 23.928, el artículo séptimo, que aún está vigente, a pesar de que la ley fue derogada en gran parte, pero ese artículo se mantiene, que es el que prohíbe la indexación. Y prohíbe la indexación implica que los contratos de alquiler, que son contratos que se desarrollan a lo largo del tiempo, para poder paliar los efectos de la inflación en un contexto inflacionario como el que vivimos, los locadores le proponen a los locatarios, a los inquilinos, una actualización que ellos calculan de alguna manera a su previsión. Y eso hace que muchas veces los alquileres aumenten mucho más que lo que la inflación produce. A veces pasa al revés, no pasa lo contrario, se quedan cortos. Pero en definitiva, lo que estamos proponiendo ahora es terminar con esa situación y que ya no sea un cálculo que hace el locador y que le impone al inquilino, sino que los contratos de alquiler se actualicen por un índice oficial. Y en ese sentido, debatimos mucho en la comisión cuál era el índice más correcto. Y la mayoría de los proyectos presentados, tanto el del diputado Rossi, como el del diputado Solá, como el de mi autoría, planteamos que la mejor solución era atar parte del aumento de los alquileres a los sueldos de los trabajadores, a los salarios. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los inquilinos son trabajadores asalariados. Y hoy se ha producido un proceso por el cual los alquileres en general aumentaron más que los salarios y por lo tanto, la porción del salario que le ocupa un trabajador en el alquiler es cada vez más grande y eso le complica, por supuesto, el resto de sus obligaciones y la vida diaria. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es crear un índice al efecto, justamente, de actualizar los contratos de alquiler que está compuesto en partes iguales por precios al consumidor, es decir, inflación, y por el coeficiente de variación salarial, es decir, salarios. Para que tenga usted una idea, Presidente, si dividimos a la población en quintiles, como se suele hacer, la Universidad de Itela lo ha hecho, en los quintiles más bajos prácticamente es imposible que una persona pueda alquilar. Pero en el quintil del medio, el tercer quintil, que es la población media, un alquiler en promedio le ocupa a un 35% del ingreso de esa persona. Así que imagínense si se sigue aumentando los alquileres y no atarlos al aumento de los salarios, eso provoca que cada vez el porcentaje sea más alto y realmente se hace muy difícil para un trabajador poder cumplir con el pago de un alquiler. Por otro lado, también estamos definiendo el tema de las garantías, un tema que realmente es un problema muy grave para los inquilinos, porque cumplir con las exigencias de garantizar un contrato de locación, como se viene haciendo hasta el momento, hace que sea muy difícil acceder a un alquiler. Hoy, en la gran mayoría de los casos, a un inquilino se le pide para poder garantizar el contrato de alquiler que presente un título de propiedad. Y por supuesto, quien está buscando una vivienda para alquilar, generalmente no tiene una vivienda propia y por lo tanto se le hace muy difícil conseguir un título de propiedad para garantizar. Y si no lo tiene, ¿qué hace? Bueno, puede acceder a un mercado negro de garantías, lo tiene que pagar. Pero en definitiva, es un problema que genera obstáculos para poder acceder a un alquiler. En la ciudad de Buenos Aires es muy común que venga gente del interior a vivir, como muchos seguramente de los compañeros diputados que estamos acá, y cuando llegan acá y quieren alquilar una vivienda, el locador le pide una garantía inmueble de domicilio en la ciudad. Imagínense que alguien viene del interior, imposible que tenga ni siquiera un conocido que tenga un domicilio, un inmueble para garantizar con domicilio en la ciudad. Por lo tanto, hay que salir del corset que impone solamente la exigencia de un inmueble. Entonces estamos proponiendo en el proyecto que ampliar el menú de garantías a otros instrumentos, como por ejemplo, un recibo de sueldo, un certificado de ingresos, un seguro de caución, un aval bancario, de manera que haya más opciones para el inquilino. Por supuesto que el inquilino le propondrá dos de esas opciones al propietario o al locador, y el locador de las dos opciones que le proponga el inquilino elegirá una de las dos. Por el otro lado, otro problema que tienen hoy los inquilinos es el tema de quién paga las empresas extraordinarias. Está claro que las empresas extraordinarias, así como las tasas que afectan a la propiedad alquilada, las tiene que pagar el locador. Pero muchas veces, eso en los contratos se le impone al inquilino. Por lo tanto, a partir de la redacción que estamos votando en el día de hoy, va a quedar claro que tanto las empresas extraordinarias como los impuestos que graban el inmueble son a cargo del locador. Por otro lado, también, Presidente, estamos incluyendo la posibilidad de que si el inquilino notifica con tres meses de anticipación su voluntad de abandonar de rescindir el contrato, lo va a poder hacer sin pagar la multa que hoy prevé el Código Civil actual. De alguna manera, estamos exigiendo a la ley que cumpla un plazo, por supuesto, tiene que ser por lo menos tres meses para que el propietario sepa que se va a terminar el contrato, pero le estamos permitiendo al inquilino que si prevé irse antes, lo pueda hacer sin tener que pagar un costo adicional. Por el otro lado, Presidente, también estamos estableciendo que el depósito debe ser un mes solamente. En general, en muchos lugares se pide un mes de depósito, pero hay lugares donde se le piden dos meses de depósito al inquilino, lo cual es una carga enorme. Imagínense que el inquilino cuando ingresa a la vivienda tiene todos los gastos de la mudanza, tiene que hacer el depósito al mes adelantado. Por lo tanto, un mes de depósito creo que es lo correcto. Y el otro problema que estamos resolviendo es que ese mes de depósito, cuando es devuelto al final del contrato, si es que no hay gastos imputables a ese depósito, se devuelva actualizado de la misma manera que se vino actualizando el valor del alquiler. Por otro lado, Presidente, estamos incluyendo, estamos creando en la ley un programa de alquiler social. Este es un tema que realmente creo que es importante, en el mismo sentido que tenemos 8 millones de argentinos que alquilan o que están vinculados con un contrato de locación, es importante atender a que haya un programa a nivel estatal, a cargo del Estado, que implemente el alquiler social, sobre todo para darle la posibilidad a los sectores de menores ingresos que puedan acceder a una vivienda. Hay muchos problemas, como les decía, los sectores más bajos realmente es muy difícil que puedan acceder a un contrato formal, por lo tanto, un programa de alquiler social creo que es una buena solución y esperemos que una vez aprobada la ley, el gobierno entrante pueda implementarlo y realmente atender a la situación de los sectores más vulnerables. Y por último, Presidente, para no avanzar mucho más del tiempo, también estamos estableciendo la obligación del locador de registrar impositivamente el contrato de locación. Esto es muy importante, no solamente porque hoy ya esa obligación existe y es importante cumplir, por supuesto, con las leyes impositivas, pero por otro lado, usted sabe que en la última reforma que hicimos del impuesto a las ganancias, creo que fue en el año 2017, si mal no recuerdo, acá en este mismo recinto, incluimos que el trabajador asalariado iba a poder descargar parte de lo que pagaban alquiler en su sueldo para poder disminuir el pago impuesto a las ganancias. Lamentablemente casi ningún trabajador asalariado inquilino puede hacerlo porque la mayoría de los contratos no están registrados ante la AFIP. Entonces, de alguna manera estamos estableciendo que es obligación registrarlo por parte del locador y que si el locador en algún momento requiere acceder a la justicia por algún motivo, si ese contrato no está registrado, el juez antes de correr traslado de la demanda tendrá que notificar a la AFIP para que la AFIP además intervenga en ese contrato. En definitiva, Presidente, creo que estamos dando un gran avance para desolución a muchos problemas que sufren, como dije, más de 8 millones de argentinos. Hemos trabajado mucho, creo que hemos, en ese sentido, mostrado un ejemplo de búsqueda de consensos, de diálogo, hoy se habló mucho, le reconoció a usted, Presidente Monzó, que se está reiterando en este momento, le reconocía mucho a usted, Presidente, su vocación de diálogo. Bueno, creo que en este caso hemos hecho honor a la impronta que usted ha hecho en estos 4 años porque no solamente dialogamos entre los diferentes bloques parlamentarios, con proyectos de diferentes bloques, sino además porque en ese diálogo y en esa búsqueda de consensos incluimos a los 2 sectores, tanto a las inmobiliarias como a los inquilinos. Y también, por supuesto, para agregar el último punto de la ley, es que hemos establecido claramente que si en una celebración de un contrato de locación de inmuebles interviene un tercero, ese tercero tiene que ser un corredor inmobiliario matriculado, de alguna manera, para garantizar la incumbencia de los corredores inmobiliarios. Usted sabe bien, Presidente, que nosotros reconocemos las incumbencias de todas las profesiones y, por supuesto, también la hacemos con los corredores inmobiliarios. Bueno, Presidente, no voy a extenderme mucho más. Aprovecho que seguramente esta va a ser la última sesión y me estoy yendo, también estoy dejando mi banca, así que quiero de alguna manera agradecerle a usted en particular a adherir a todos los homenajes que se le han hecho al Diputado Monzó, al Presidente Monzó, sobre todo en el hecho de su vocación de diálogo, su reivindicación de la política como instrumento para transformar la realidad. También quiero reconocer al Diputado Mazot, que lo veo acá, en frente mío, porque me acuerdo cuando recién ingresé acá, que discutíamos sobre las comisiones, él me dijo, la Comisión de Legislación General, me la recomendaba, yo quería otra, me interesaba otra comisión, y tuvo razón. Ya se lo reconocí en privado, pero también se lo reconozco en público. Fue realmente una experiencia maravillosa haber presidido la Comisión de Legislación General estos 4 años. También a Álvaro González, que fue mi compañero de banco estos 4 años aquí, hemos compartido muchas horas en las sesiones. Y a las autoridades de la Comisión de Legislación General, tanto al Diputado Mandato Cumplido, Misión Cumplida, como decía Araceli Ferreira, Luis Igonia, como también, por supuesto, a Adrián Grana, que lo tengo por allí, a Carla Pitiot, y a Javier David, les quiero agradecer especialmente, porque hemos trabajado en equipo, y hemos avanzado con muchísimas legislaciones. A dos que ya no están, Alberto Roberti, y también a Héctor Olivares. Y aprovecho también para exigir justicia, para saber quiénes fueron los asesinos, y quizás justicia con los asesinos de Héctor. Por supuesto, a mis compañeros del Interbloque, a las ororas, que me las llevo en mi corazón verde, todo lo que trabajamos el año pasado en esa experiencia maravillosa que fue el debate sobre la legalización del aborto. Y en definitiva, a todos los compañeros diputados, con los cuales hemos compartido horas y horas de debate, de búsqueda de consensos, de discusión política, y que han sido una experiencia inolvidable, que me he enriquecido como persona y como político. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.